Hunters, hoy hablamos de Venom Y hablamos de Venom o Veneno porque aún nos ha estrenado Spider-Man Homecoming la nueva película de Sony del acuerdo con el que llegó con Marvel y ya tenemos noticias de nuevos personajes del universo de Spider-Man que iban a saltar a la gran pantalla y llama la atención varias cosas de este proyecto no vamos a ver a Spider-Man en ningún momento en toda la película va a ser una película protagonizada por Venom en todo momento ya veremos cómo se las apañan para no mencionar a nuestro amigo y vecino en ningún momento de la peli Tom Hardy va a ser quien se encargue de hacer de Eddie Brock y el director que han elegido para encarnar a este antihéroe o villano según como enfoque en la película es Ruben Fleischer el director de Zombieland y de Ganser Squad yo por una parte no me mola que no salga Spider-Man en ningún momento en toda la peli y por otra los nombres implicados en la misma pues me gustan así que la verdad que no sé cómo esperar esta película tengo sentimientos encontrados dejadme comentarios aquí abajo sobre qué os parece esta noticia si tenéis ganas de ver a Venom en una nueva versión después de lo mal que lo hicieron en Spider-Man 3 de Sam Raimi o lo que se os pase por la cabeza dadle al like y suscribiros al canal y dadle también a la campanita que hay aquí abajo para que cuando Xavi o yo hagamos algún vídeo nuevo os llegue una notificación hasta la próxima gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.